Capítulo 11 Batalla de Tacna El 25 muy de mañana, después de un abundante desayuno-almuerzo y provistas las caramañolas de agua, emprendimos la marcha por el desierto que nos separaba de las posiciones que debíamos atacar y tomar. Nadie concebía que eso no debía ocurrir indefectiblemente. La marcha fue muy ordenada y aunque el movedizo suelo y el ardiente sol molestaban, las filas no se desorganizaron y sin excesivo cansancio pudimos hacer alto al caer la noche. Estábamos frente a las posiciones enemigas. A mi regimiento se le hizo avanzar momentos después un poco más para hacer el servicio de gran guardia, no sé si de la división o del ejército. Veinte o treinta hombres de cada campaña, con un oficial, un sargento y dos cabos, se pusieron a las órdenes de un capitán para el servicio de sentinelas avanzados. El resto del regimiento se lo ordenó reposar vestido, con sus armas al brazo y tapados con su capote y frazada que cada cual llevaba. El frío era muy intenso. Yo hubiera querido recorrer los grupos, pasando a todas las compañías, pero no me fue permitido, y a regañadientes me puse a hacer lo que todos, sentarme en el suelo formando con los más inmediatos grupos de dos, cuatro o más y conversar, comiendo parte de las provisiones que se llevaban en los morrales. Pero la idea de pasar esa noche sin ver a mi hermano, que ya era subteniente del primer batallón, me contrariaba. Pensaba en eso cuando mi capitán me llama y me dice, con grandes precauciones para no llamar la atención, y sin demorarse más de diez minutos puede ir al primer batallón. En la breve conversación que tuve con mi hermano, recordamos a nuestros padres y hermanos, y con un fuerte abrazo nos separamos. Alcancé también a saludar y despedirme de mi cuñado, subteniente don Guillermo Gordon, y de mi primo, el ya también subteniente don Joaquín González Santos. Al incorporarme a mi compañía, los grupos habían disminuido, los que quedaban hacían encargos a sus amigos para el caso de tocarles dar la vida al día siguiente, y los más dormían abrazados con sus rifles. Me sentí solo. Extraña emoción se apoderó de mí, y me dieron ganas de llorar. Uno de los soldados, de los que era secretario, que me veía titubear tratando de elegir sitio donde reposar, me llamó e indicó uno a su lado. Me ayudó a mover el suelo a fin de hacer una especie de zanja en que me tendí, y una almohada de arena. Comí un pedazo de tortilla y arrebujado en mi capote y disfrazada, y con mi rifle al lado me dispuse a dormir. Como notara el soldado, que no conciliara el sueño, me dijo, no esté tan pensativo, mi sargento. Duerma. Mañana será otro día, y nadie sabe lo que pasará. Y no hay que afligirse por lo que no ha pasado. Y dándome el ejemplo, se acomodó para dormir. Yo lo imité, y él, acordaos a la Virgen del Carmen, que todas las noches rezaba, lo comencé. Pero no recuerdo haberlo terminado. Me dormí profundamente. Cuando desperté, estaban casi todos en pie, y conversaban animadamente al pie de los pabellones que se habían dispuestos que se formaran. Todavía no salía el sol. Se pasó lista. Alguien me dio un delicioso café. Al menos así me pareció que devoré con un buen trozo de tortilla que me quedaba. ¿Se dio a todo un regimiento, o alguien hizo un poco y me participó? No lo recuerdo. Comenzaron a oírse lejanos cañonazos. La primera división ya ha entrado en batalla, decían varios. En todavía no, dijo uno con gran énfasis. Sé la artillería que salúa. Si peleamos a lo caballero. A poco se oyeron disparos de fusilería y aumentó el de la artillería. Ahora sí que ha comenzado la función, dijo un sargento que se las daba de muy entendido en materias guerreras, por haber servido en las campañas de la Araucanía. Luego no más veremos, agregó. ¿Quiénes son los valientes y a quiénes les tiritan la barba? A mí me miraba como queriendo decir. Yo creo que usted tiritará. Ya deben haber entrado al baile la segunda y tal vez la tercera división, anunciaba con suficiencia el sargento que había estado en Arauco. Se presentó al frente del regimiento el coronel Barbosa, en un magnífico caballo que se le reunió al comandante Robles, también a caballo. Conferenciaron breves minutos, y al separarse se tocó llamada de capitanes, y cuando estos regresaron a sus compañías, ordenaron romper pabellones y formar. Momentos después el corneta moduló. Izquierda y marcha. El fuego de la artillería e infantería que aumentaba a nuestra derecha se sentía más cerca. Empezó también a nuestro frente. El sol comenzaba a quemar. Después de un avance de varias cuadras se tocó alto la marcha, e instantes después, columnas cerradas por compañías. Los comandantes fueron a recibir las últimas instrucciones del comandante Robles. Se ordenó votar los rollos. Se ordenó votar los rollos. Según el chispeante y malogrado escritor señor Daniel Riquelme, significaba escupirse las manos y apretarse los calzones. Rollos formados por el capote y frazada, de los que debía hacerse cargo la banda de músicos. Terminada esta operación, se organizaron las filas y la banda rompió con los acordes de la canción nacional y el regimiento con un viva Chile. Solo veíamos al frente una llanura estéril, limitada como a los 2.000 metros por una línea más oscura. Eran las trincheras enemigas, formadas con sacos de arena, desde las cuales los enemigos nos hacían fuego de manpuesto, sin alcanzarnos, pues no estábamos todavía tiro de rifle, cuyo alcance entonces era de 600 metros. Como al centro de las trincheras, se divisaba un fortín, desde donde nos hacían fuego de artillería. A la derecha de nuestro regimiento y en dirección a la trinchera avanzaba el zapadores y por la izquierda el cazadores del desierto, que se había agregado a la cuarta división. La primera y segunda compañía del primer batallón se desprendieron del regimiento, destinados a proteger varias piezas de artillería que avanzaba a tomar posesión de una loma. En ese preciso instante, Lautaro, que ya era un fornido y hermoso perro de gran alzada, se lanzó como una exhalación hacia el frente. Había divisado un zorro. La persecución y caza, seguímosla con viva ansiedad, y el retorno de Lautaro a las filas, momentos después, ostentando en el hocico el cadáver del zorro, nos produjo gran júbilo, pues todos consideramos que su victoria era augurio de la nuestra. Momentos después, el regimiento se despegó en guerrillas y avanzó hacia las trincheras en correcta formación, cargándose a la izquierda hasta ponerse en línea de tiradores. En los ejercicios, a mí se me designaba casi siempre como guía central, como tal, llevaba una pequeña banderola azul con una estrella que para poder disparar debía sacar del rifle cuando comenzara el fuego. Poco antes de ordenarse y el avance, mi capitán se me acercó, me señaló un punto en las trincheras hacia el cual debía dirigirme, y al separarme de mí, me acarició la mejilla. Emprendimos la marcha sin disparar. Por la extrema izquierda, y al parecer, saliendo de las trincheras, apareció una columna de caballería enemiga. Son los colorados de Daza, oí que decían algunos. Parece que quieren flanquearnos, agregaron varios. Unos minutos después, apareció por nuestra retaguardia caballería chilena que se dirigió al galope hacia la enemiga. Saludamos con vivas a nuestra caballería, y ésta nos retribuyó el saludo también con vivas y agitando sus sables desenvainados. La caballería enemiga huyó sin aceptar combate con la nuestra. Las guerrillas de mi regimiento continuaron avanzando sin disparar, aunque el fuego de la artillería y fusilería enemiga se hacía por momentos más y más nutrido. Los oficiales no anunciaron que se iba a ordenar fuego en avance, que procurábamos conservar en cuanto fuera posible la formación, que no descuidáramos echarnos a tierra al disparar, aprovechando las sinuosidades del terreno, para presentar poco blanco al enemigo, y sobre todo que hiciéramos bien las punterías. De las trincheras que atacábamos, aunque sin disparar todavía, arreciaba el fuego, pero no veíamos tropas enemigas. Por fin se dejó oír el toque fuego en avance. Yo me habría hecho la idea de que en toda batalla debía necesariamente llegarse hasta el entrevero cuerpo a cuerpo, y me proponía a afrontar valientemente el encuentro. Los grabados de batallas y algunas narraciones que había oído me habían hecho formar tal idea. En cuanto lleguemos a las trincheras, pensaba, comenzará la batalla. Tal vez ya estarán en ellas otros regimientos. Cuando se tocó fuego en avance, muchos nos persignamos. Yo agregué mentalmente la oración a la Virgen denominada Acordaos, que era mi favorita, y animoso emprendí la marcha gritando constantemente, Atención al guía central, y agitando la banderola que estimé innecesario por el momento sacar del rifle, aunque me privara de separar, y aprovecharía bien las municiones cuando llegáramos a las trincheras. El fuego era vivísimo, y rápidamente nos aproximábamos a los enemigos, que era el momento en que yo creía que había que desplegar valor y audacia para herir y defenderse. Así pasaron una o más horas, no lo sé, y baja de ante, pero no dejaba de avanzar y de agitar la banderola gritando, Atención al guía central, se oye el toque de calacuerda. Sentí como un estremecimiento en todo el cuerpo, pero sin vacilar y gritando una vez más Atención al guía central, emprendí veloz carrera, y de un salto me trepé a la trinchera dispuesto a ser valiente. ¡Qué decepción! La batalla había terminado. Entonces, divisé por primera vez a los enemigos. Huían en desorden, arrojando sus armas y vistosos uniformes en dirección a Tangna, cuyo verde valle se divisaba. Detrás de mí, y seguramente antes que yo, en otros puntos atacados por otras compañías del regimiento, saltaron muchos y a poco todos. Conocí entonces el placer de ser aclamado, no dándome cuenta en el primer momento por qué. ¡Viva el sargento Benavides! Decían algunos. Y otros, ¡Viva el subteniente Benavides! Para demostrar probablemente que creían que merecía hacerlo. Los oficiales, mi capitán y hasta el comandante robles me felicitaron. Fui, en fin, tratado como un héroe, con grande y verdadera admiración mía, pues creía, con toda verdad lo repito, que la batalla iba a comenzar cuando terminó. No tuve tiempo de sentir miedo. Al pasar lista, momentos después, las respuestas presentes se alternaban con, yo lo vi caer herido, o, yo lo vi muerto. El ímpetu con que mi regimiento atacó las líneas enemigas, al avance ocultándose y al disparar tendidos, se atribuyó el que tuviera relativamente pocas bajas. De los oficiales, solo fue muerto el subteniente Don Adolfo Tobar, heridos los capitanes señores Nicomedes Gacitúa y José Zárate, y los subtenientes señores José de la Cruz Barrios y Severo Ríos. De la tropa murieron 26 y fueron heridos 80. Lautaro, que durante la batalla se mantuvo en las primeras filas y pasaba de una a otra compañía, como activo ayudante de campo fue también herido. Nos impusimos con gran regocijo de que la victoria había sido total, que el enemigo había sido aniquilado, que hubo momentos en que nuestras filas flaquearon, que eran muchos los miles de enemigos muertos y heridos, que entre los dos o más miles de prisioneros. Había varios generales y jefes, y que nuestras pérdidas habían sido también muy grandes, contándose entre ellas varios altos jefes y muchos oficiales. El capellán señor Eduardo Fabres, el mismo que oyó confesiones en Llaras, recorrió las filas durante la batalla, y en el parte de ella fue recomendado por el coronel Barbosa. También lo fueron varios oficiales y clases del regimiento, y especialmente el sargento señor Lorenzo Lazo, al que varios cascos de metralla destrozaron la banderola que llevaba, continuando él tranquilamente guiando a su compañía. Y mis jefes, siempre bondadosos conmigo, también me recomendaron en el parte que sobre la batalla pasaron al general en jefe. Como no entra mi propósito de escribir batallas, sino lo que yo vi en ellas, omito hacerlo. Pero me agrada consignar que con excepción del segundo de línea y zapadores, toda la infantería que entró en combate era de guardias nacionales movilizadas. Durante la noche hacía mucho frío, y no teníamos frazadas ni capotes con qué abrigarnos, e hicimos grandes fogatas para calentarnos. Algunos soldados encontraron, no sé dónde, varios zapallos que pusimos a asar. Yo pedí uno, y acostándome cerca de una fogata lo usé como almohada. Al procurar cambiar de posición, pues sentía mucho frío por un lado y calor por otro, noté una molestia en un pie. Rogué a un soldado que me tirara la bota, y al sacarla notamos sangre y un coágulo semiseco dentro de ella. Sin yo sentirlo, una bala me había tocado la pierna izquierda, la misma pobre pierna que algunos años después perdí en otra batalla. Y la sangre que la pequeña herida vertía fue aposando en la bota. Fue herida tan pequeña, tan de lujo, que cicatrizó con dos o tres ligeras curaciones. Y es por ella que figuran las nóminas de herido de esa batalla. Al día siguiente entramos a Tacna.